Pobre chica 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 Como mi marín cumpla del pueblo, la cumpla que cantaba en la parecía, siempre llena de brindos y de colores, con todos los ceros de Andalucía. Ya me he resupido, suspiros muy hondos que salen de la alma, perdiendo la voz. Ejidos de Andalucía, rugidos de celos, de arruños de amor. Ay, madre, mi madre, mi madre de alarma, cantando tu copla, callando vivir. Y tú eres tú, y tú eres tú, gusano de luz, me llaman a mí. Soy un gancho del cielo Andalucía, con un rayo de sol de Madrid. Y tú eres tú, gusano de luz, me llaman a mí. Y tú eres tú, gusano de luz, me llaman a mí. Y tú eres tú, gusano de luz, me llaman a mí. Y tú, gusano de luz, me llaman a mí. Y tú, gusano de luz, me llaman a mí. Los caminos que van a la gloria, son para zurdo, con parsimonia. Señorita que riega la albahaca, cuántas hojitas tiene la mata, me parece que pasan de ciento como las plumas de mi plumero. Al pasar el caballero por la puerta del fervor, de los altos malconoces a sus pies calla una flor, y una data le decía con graciosa y dulce amor, y esa flor se me ha cogido de la rosa de mi corazón. Una flor es el comienzo de un capítulo de amor, Señorita que riega la albahaca, siga atrevido, no me atildará. La flor es el comienzo de un capítulo de amor, y esa flor es el comienzo de un capítulo de amor, y esa flor es el comienzo de un capítulo de amor, y esa flor es el comienzo de un capítulo de amor, que le miran desde allí. Va contento de su suerte y embriagado de luna, y esa flor es el comienzo de un capítulo de amor, de esta rosa desprendida del placer del corazón. Una flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. Una flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. La flor no es tan brillante por el fuego de la flor, su vil olor. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ... 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 del estanque voy a hacer que sea, es usted un bicho con malas ideas, si me quieres haces mi felicidad, ya me va a estar hablando tu pato, yo soy el pato, yo soy la pata, que en el estanque suelen cazar, los pececitos coloraditos y hierbecitas para almorzar, por la orillita de la patita, la sigue el pato con ilusión, después al agua se da un pico, y cantar suelen esta cancion, caraca cuac cuac cuac, caraca cuac cuac, mueve la colita con mucha ilusión, es usted un patito con mala intención, ahora extiendo el ala y el piquito así, yo me pongo mala, yo me voy de aquí, al mirar tu garbo y tu pentileta, hay toda la sangre que tengo en la cabeza, yo soy muy dichosa siempre que te veo, no me apretes tanto, porque me mareo, siempre que te miro como eres divina, hay que se me pone carne de gallina, no me digas que eso no sea así, porque me recuerda que a la paz, caraca cuac cuac cuac, caraca cuac cuac, mueve, mueve el cuerpecito porque me haces muy feliz, caraca cuac cuac cuac, caraca cuac cuac, mueve, mueve el cuerpecito porque me haces muy feliz, caraca cuac 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 cuac, mueve, mueve el cuerpecito porque me haces muy feliz, caraca cuac 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 cuac, ay, ¿qué te pasa? La Cuflú 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 La encarnada, yo soy chimbeñador y en San Cayetano se juega un grito. Madrileña, soy de Madrid, pues los madrices Madrid tengo la maqueta de las frisferas de rosa y rosa. Me gusta que un hombre me diga con mucho cariño palabras de amor. Y se celebrita así, pruebas sonquitas de un querer, palabritas te haces pensar a la mujer, al recorrer a fuego. Yo soy la movista que cae sin ramas, con un taconeo y cuando yo levanta, voy a capellar de esta vaina, luego voy a poco a merezar, y cuando hay que sales, yo soy la primerita en corte. Por las noches no llevo infantil, pero lo empiezo de bocín, que yo soy churaza y no me va a dar de la chupín. Enciendas, yo soy la primera en las formaciones y en la covención. Y me dices, todos a mí, yo me moriría por ti, y orgullosa miro yo así, por no decir, hasta de amor la mía. La Madrileña, su querida, se olvida, pues que ella quiere, quiere compasión, y los recuerdos me aparecen un día, y yo guardo siempre en un rincosito de su corazón. Ay, bendita tierra, ¿dónde sale? Con las mujeres y alón de sol, esta tierra mía, llena de alegría, con el mismo cielo, no la hay de capellar. La Madrileña, su ch 1920, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí no te más estos lugares de estar que la que aquí es Reimadona reina en mi casa será ¡Ay qué cosa dice! ¡Gracias! ¡Gracias! La calle de esas cosas, de por Dios prudencia, de por Dios por Dios, porque si te oyeste, muere si almaría, esas ilusiones no has de realizar, más allá, pepito, deja de soñar, más allá, pepito, deja de soñar. La calle de esas cosas, de por Dios, porque si te oyeste, muere si almaría, esas ilusiones no has de realizar, más allá, pepito, deja de soñar. La calle de esas cosas, de por Dios, porque si te oyeste, muere si almaría, esas ilusiones no has de realizar, más allá, pepito, deja de soñar. La calle de esas cosas, de por Dios, porque si te oyeste, muere si almaría, esas ilusiones no has de realizar, más allá, pepito, deja de soñar. La calle de esas cosas, de por Dios, porque si te oyeste, muere si almaría, esas ilusiones no has de realizar, más allá, pepito, deja de soñar. La calle de mi corazón, de mi corazón, veinte, no, veinte, no, veinte, no, veinte, no, veinte, no, veinte. La calle de esas cosas, de por Dios, porque si te oyeste, muere si almaría, esas ilusiones no has de realizar, más allá, pepito, deja de soñar.